Nosotros celebramos el Año Nuevo Aymara, el 21, cada 21 de junio. De la misma forma, el día de mañana, desde la madrugada, estaremos esperando la llegada del sol y del Año Nuevo. Significa una ceremonia ancestral, la que se va a poder ver en el templete allá en Tihuanaco, dentro de las ruinas de Tihuanaco. Vamos a concentrarnos desde las 4 de la mañana. Hay mucha gente que desde esta noche va a poder trasladarse. Pero el evento en sí, vamos a empezar a concentrar desde las 4 de la mañana, con diferentes actividades. De las principales autoridades van a estar el señor vicepresidente, hasta donde nos han comunicado. Van a estar los señores ministros, las señoras ministras. Van a estar los embajadores, a quienes se les ha hecho llegar la invitación. Van a estar, obviamente, diferentes autoridades, senadores, diputados, autoridades e instituciones gubernamentales, autoridades sindicales, para poder empezar con esta celebración del Año Nuevo. ¿Cuántos visitantes esperan que concurra? El año pasado hemos estado alrededor de 5 mil visitantes en el momento de la ceremonia. Un estimativo. Ojalá que este año podamos llenar un poco más. Quiero hacer constar que la celebración, lo realizamos a la salida del sol. Pero la visita a Tihuanaco se prolonga por todo el día. Gracias. 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 Gracias.